La tuya es de triple salto, es de salto, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo es una zapatilla de triple salto o de salto de longitud que son seminares? Una zapatilla de triple salto es más gruesa por abajo, por la parte del talón, para amortiguar el salto. Y tiene la punta menos levantada que la breja primera de los chichos, una de la velocidad. Es más fuerte por aquí, por los impactos, y por aquí. Y poco más. Eso es para arrastrar la pista, para que pueda ayudarlo. Nosotros lo tenemos más plano, para arrastrar mejor, y porque uno se tiene más levantado para poder respirar hacia arriba y nos pone más hacia adelante. Perfecto, pues ahí tenemos la zapatilla de salto. La zapatilla de medio fondo o de fondo en una pista, nada que ver obviamente con las zapatillas de maratón, que es un para asfalto. ¿Qué características tiene una zapatilla de medio fondo en una pista? Pues las zapatillas de medio fundista, fundista, pues suelen tener también amortiguación en el talón, porque al final son muchos impactos, muchos kilómetros en la pista, bueno, muchos metros. Luego, pues la tela es bastante flexible, se adapta para el aguante, tiene que ser elástica, flexible. Y en el caso mío, que son 3.000 metros obstáculos, pues además es todo de agujeritos para que el agua entre y salga. Y nosotros lo que sí llevamos son unos clavitos, que evidentemente en asfalto no se puede llevar, y llevamos unos clavitos, pero suelen ser pequeños, del 3 o del 6, para, bueno, pues también para aprovechar un poquito el tartan, el impacto de la pista, y tener más amortiguación, y tener pipotar más. Y digamos, tampoco mucho, muy grandes como ellos, que si no también te cargas unos metros, si no te cargarías mucho. Básicamente, el hecho de no llevar una zapatilla lisa en una pista es para no resbalar, ¿no?, a la hora de querer impulsar en carrera. Por un lado es para no resbalar, y por otro lado es, precisamente lo que te decía, ¿no?, para aprovechar el tartan. El tartan es, digamos que son bolitas de goma, más o menos, hasta que llegas a una capa más dura debajo de esas bolitas. Entonces, como son como de goma, pues al llevar un clavo, lo que hace es como pinchar sobre la pista, y sales un poquito más impulsado, más rebotado, ¿no?, y eso te hace que puedas llevar un poquito más facilidad corriendo, ¿no?, y eso en el asfalto es totalmente diferente. No quiero decir que sea más rápido que el asfalto, ni menos, pero sí es aprovechar esa goma, ese tartan que lleva la pista. Vale, pues ahí las de fondista, y ahora nos vamos a unas que no tienen clavos, y ahora nos dirás, Borja, ¿por qué no tienen clavos? Las zapatillas de lanzador, en este caso, de martillo, de disco o de peso. Eso, obviamente, bueno, principalmente, obviamente, porque no lanzamos sobre el tartan, o sobre el cemento, y ahí, bueno, clavales, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos, pues, bueno, una superficie lisa, y uno se puede apreciar, no sé si se podrá ver, pero, bueno, es bastante rugosa, pues eso, para tener bastante sujeción en el círculo a la hora de lanzar. Hay diferencia entre la técnica lineal y rotatoria, bueno, pues nosotros la lineal, pues, intentamos que sea más rugosa, puesto que necesitamos más agarre los lineales, al tener que dar giro, pues eso nos permite mucho más pisa, tienen la sujeción bien, para que empiece bien sujeto, y, bueno, son, vamos, no son ligeras, la verdad, son bastante pesadas, en fin, tampoco tiene mucho más, mucha más distancia. Vuestro círculo es de, bueno, no de asfalto como la calle, pero sí que es de cemento, ¿no? Sí, de cemento bruto de hormigón, incluso muchas veces está pintado, pues, bueno, la típica pintura, que es, como, bueno, bastante rugosa, intentando, pues eso, que agarre bien el pie, en estos países, o en estas zonas, sobre todo, que llueve mucho, pues, bueno, para evitar el problema de la lluvia, pues, para que agarre bien el zapato. Pues ahí teníamos las diferencias entre tres tipos de zapatillas, y, bueno, pues, mucha suerte a los tres en la competición. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!